concretar la segunda charla en el ciclo de charlas y conferencias, camino a la Expo de este año, en donde va a desandar todo lo que es y lo que está ocurriendo con la economía desde su punto de vista, después uno toma y deja lo que quiera para su actividad privada, ¿no es cierto? La charla está abierta para público en general, todos aquellos cuentapropistas que quieran acercarse e interiorizarse del rumbo económico que él considera que como funciona, puede venir y hacerlo, ¿no es cierto? Puede participar de la charla, lo único que tiene que hacer es comunicarse con la rural para confirmar su asistencia y nada más, es gratuito, así que quienes desean llegarse es una charla abierta para todo público. Bien, siempre hay un buen número de productores que se acercan, tal vez no como la de Clima, que fue con 160 personas, pero esta siempre hay un público ávido de absorber conocimiento. Como vos bien decías, Roberto, después cada cual sabe las decisiones que toma, ¿no? Bien, a ver, obviamente él va a estar tirando algunos tips o algunos mensajes de lo que debería ser un productor agropecuario con sus bienes de cambio o tomar posición con alguna venta forward o futuro de algún cereal que tiene sembrado, ¿no es cierto? Para tomar posiciones de ese tipo, pero que tranquilamente le van a ser útil a cualquier otra actividad también. Bien, a ver, la idea es llevarse una idea de meramente un poquejo porque es tan dinámico la economía en este país, es tan vertiginosos los cambios que, como hoy amaneciste, mañana esta noche ya está todo a vuelta. Entonces, tratar de llevarse la generalidad, lo que uno siempre dice, porque estamos viviendo un contexto bastante complejo. Nos vamos a juntar entonces el viernes, el viernes 29 a las 19 horas, en las instalaciones de la Sociedad Rural. Tengo unos teléfonos que, bueno, en las redes sociales están los teléfonos a quien reservar también, o si no, llaman a la oficina de la Rural, a los teléfonos que ya siguran en las redes sociales como para reservar y que se abierta a todo público. Está muy bien. Viernes próximo, es una de las tantas charlas. ¿Y cierran con esta, Roberto, o hay más? No, tenemos esta, déjame también decir que, bueno, el auspicio de esta charla, que es muy importante para nosotros, es una firma nueva que tiene su origen, su casa matriz en San Justo, abre su puerta hace tan solo unos días atrás en Frank, desembarcando con toda la provista de agroquímicos, insumos para el sector, semillas y demás, y comercialización de granos, y la firma es Rigran, de la familia Rigoldi, de San Justo, junto con una multinacional, FMC, son quienes van a patrocinar a este economista, y de la mano de ellos nosotros podemos ofrecer, ¿no es cierto?, esto a todo público. Así que en ellos el agradecimiento por parte de la Sociedad Rural de San Carlos para con quienes están colaborando de esta forma. Y la tercera charla ya va a estar oficiada por la firma CANDES, y va a estar orientada a todo lo que es la descendencia o el traspaso generacional en las empresas familiares, que es un tema muy importante, en donde no solamente en el área rural, sino en cualquier empresa, ya sea un kiosco, que es una empresa, que es un emprendimiento familiar, alguna fábrica no tiene, el traspaso familiar en la generación y en la descendencia tiene una implicancia importante para la continuidad de la misma, ¿no?, con todo lo que conlleva esa actividad. Y bueno, estamos apuntándola ahí para salir un poco de lo productivo en sí, como es el clima, como es lo económico, y obviamente alguna charla también referida a los cultivos agrícolas, que esa ya la vamos a tener ya más encarando la campaña de soja. Así que, bueno, vamos para todo esto y obviamente trabajando para la exposición. Gracias.